Hola amigos, bienvenidos, estamos jugando aquí a Crossfire y vamos a comenzar el recomendado, normal Catalizador, pasajeros al tren Estamos en Crossfire, operación Spectre ¡Ostras! ¿Alguna más? ¿Dónde está el mierda? No lo veo Logan, ¿cuál es tu estado? Mi equipo entero ha muerto, Cora ¡Mierda! Cumple con la misión, el objetivo a eliminar está en la parte delantera del tren Será un placer No, mira Un Avestor Lo tenemos por aquí Se tira la Avestor Vamos al lío Sin modo Ah, vale Seguimos con la Avestor No, aquí hay algo, escopetilla La Paz 90 No, no, no me voy a caer con la Paz Recuerda que tiene información confidencial de Blacklist Recuerda que tiene información confidencial de Blacklist No debe llegar al Global Risk ¡Tenemos contacto! ¡Muele un tanque, Duke! Fuerza ¡Muele un tanque, Duke! ¡Logan, tienes que detener al objetivo! ¡Vamos, vamos, vamos, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Me ha descarrilado el tren. Agárrate a lo que sea. Se la has liado, colega. No gano. ¿Me recibes? Sí, sí, te recibo, te recibo. Estoy aquí de milagro. Ya te digo. Este no es tu primer accidente de tren. Debería preocuparte más que Kabanak esté llegando a la torre de operaciones de Global Risk. No hay paz para los macitos. Déjate de frases hechas y empieza a correr tras él, soldado. No te olvides de quién está al mando. Eh, espérate. Se me ha ido. Ok. No hay unone llegado. Apunte a todo chico. No hay seis mil hazlas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos cargando! Voy a requisar un ascensor. Estará justo delante de ti. ¡Suscríbete al canal! Me he conectado a las cámaras. Te lo paso a la pantalla del ascensor. Vale, espérate un momento. ¡Mierda! Kavanagh ya está en el laboratorio de extracción. ¿Ves a la técnica del terminal? Es Sonia, una de las mentes más brillantes de Global Risk. En cuanto se conecte a la cabeza de Kavanagh, adiós misión. Logas, estoy viendo los datos del catalizador. Son... La hostia. ¿Qué estás viendo, Cora? Dímelo. Es... El futuro. Tiedras. Muertes. Tecnología. Lo estoy viendo todo. ¿Cómo no? Global Risk conocerá nuestros planes antes que nosotros. Pues los analizamos antes y solucionado. No es tan fácil. Hay demasiado. Hay petabytes de datos. Y yo no tengo la montaña de servidores de Global Risk. Quiero una montaña de servidores. La Navidad te compró una. Ahora súbeme para que elimine a Kavanagh y sus datos. Casi estoy en él. Mierda, han cortado la luz. ¿Saben dónde están? Mira arriba. Sal por el panel de acceso. ¿Lo ves? A ver, espera. Vale, perfecto. Permíteme. Qué maja. Lo sé. Uf. No puedo acceder, pero sabes abrir puertas, ¿no? Ajá. Estoy dentro. Bienvenido al cuartel de operaciones de Global Risk. Traete un souvenir. Pero tío, ¿por qué no me dejas pasar? No voy a decir aquí. Muy bien. Estáis bien. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. Master Rat用. Capit��세요. QuieroIZar mi país cuando le acaban. ¡Ay, no! ¡Come mí, ya! Ahí estáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Porque volviéndome hacia el objetivo! ¡Aquí no! 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 ¡Ya! ¡Aquí está ya! Solo puedes subir por las escaleras del otro extremo. ¡Joder! Busca la forma de llegar, pero en silencio. ¡Mierda! ¡Aquí no! 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 ¡ tentsad con fuego de cobertura! ¡eee! ¡Lama del camino! ¡Tapgo la granada! ¡Precibido! ¡Moveos! ¡Moveos! ¿Tenéis un café? ¡Planquead ya! ¡Planquead ya! ¡Cupierta mi ayuda lateral! ¡Cumplirte! ¡Azol! 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 ¡Eh! 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 ¿Dónde estás? ¡Azol! 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 ¡Qué atos! ¡Plan ¡Listo! ¡Oh, chaval, no puedo ni avanzar, eh! ¡Albando! ¡Llegando! ¡Albando! ¡Llegando! ¡Albando! ¡Llegando! ¡Fuego de su lectura! ¡Llegando! ¡Fuego de su lectura! ¡Penidos! ¡Flaqueando! ¡Cubridme! ¡Albando! ¡Listo! ¡Listo! ¡B experienced video! ¡B cours! ¡Diajam! ¡Listos! 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 ¡B Adventure! ¡Listos! 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 ¡Cab Sound! se ha dado el gol en cobertura maldito wow 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 maldita se vienen para acá que me dispara tío avanzo para atrás, avanzo para atrás ¿quién? ¿dónde? ay que no lo veía chaval, no lo veía tronco no lo veía chaval no lo veía tío tú sabes lo que significa silencio avanzábola salí bajamos 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 ¡Avanzando hacia el astil! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Vamos! ¡Avanzando! ¡Cantil 6! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Comiéndome a su lateral! ¡Ravöhme! ¡La plancha! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Coséos! ¡Josás tu agos! ¡Teal! ¡Activite! ¡Cantando en su mente! ¡Fuego de Inversión! ¡Activido! ¡Cubierto! Súper complicado este tío, eh Vale, he visto Mierda, mierda, que me revientan, tío Maldito, tío Madre, que le trajo, tío Tío ¡Vamos! Comienza la extracción. ¡Date vida! ¡Aún te quedan varias plantas! ¡A bien! ¡Ne unirá! ¡A bien! ¡Para, suave! ¡Suscríbete! ¡A tu izquierda! ¡Está aquí! ¡Abre la puerta! ¡Ya! ¡Cora! ¡No me metas prisa! ¡Se nos escapan! ¡Vamos! ¡Corre! Tarde. Se han bajado los datos y Kavanagh se está alejando. ¡Ve tras él! ¡No! Si los datos son tan peligrosos hay que destruirlos. Tú sigue a Kavanagh. Yo voy a plantar cargas. Mírale que espabilado. En las imágenes del catalizador vi que Global Risk quiere entrar en guerra con nosotros. Pero hay algo capaz de detenernos. No está claro el qué. Vamos a ver. Pero entonces ¿quién quiere guerra? Si Global Risk consigue los datos, nos aniquilarán. De eso nada. Ya he plantado las bombas. Voy a por Kavanagh. ¡Va a la azotea en ascensor! ¡Logan! ¡Han llegado refuerzos de Global Risk! El puto General Maddox. Tal vez debamos abortar la misión. Negativo. Voy a cumplir con la misión, cueste lo que cueste. Dime cuántos hay. Selly te muestra una fuerte resistencia en el tejado. Yo estoy llegando en helicóptero. Vas a necesitarlo para cuando el edificio explote. Kavanagh está en el helipuerto, al otro extremo. Dime adiós con la manita. Eso haré. Tú llega aquí a tiempo. ¡No! 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 Una metreadora. Esto no es lo de lujo. Mierda, a drones. ¡Aah! ¡Que malo tengo los drones! ¡Denamiceis, ya! Hay muchas luces, tío. ¡Voy a lanzarse en ganada! ¡Nada! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¿Dónde está? ¡Joder, tantas luces, tío! ¡Ay, qué guapo! ¡Imposterible enemigo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡Lanzante una granada! ¡Recibido! ¡Voy por su lateral, sufrirme! ¡Envenido enemigo! ¡Incentrate! ¡Gracias! ¡Estamos, correo! ¡Envenido enemigo! ¡Por su lateral! ¡La nazaba! ¡Envenido enemigo! ¡Estamos, correo! ¡Casi estoy, Logan! ¡Acaba con Tabanas! ¡Mía! ¡Casi lo voy, Logan! ¡Casi lo buscamos! ¡Esto es lo que pasó! ¡Casi lo buscamos! ¡Eh, Logan! ¡Lo buscamos! Fíjate! ¡Lo buscamos! ¡Lo buscamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bonitas tus últimas palabras! ¡Has luchado hasta el fin! ¡Como debería morir un buen soldado! ¡17 segundos! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso, chavales, ese toque, uff. La carré, tienen a cabana, y lo del catalizador. Pensemos otro plan. Por suerte, sé dónde se dirigen. ¿A dónde? Luis Torres, otra vez. Los ladrones normales intentan huir. ¿Por qué te gusta nuestra cárcel? ¿Vuelves quizás por tus amigos? No tengo amigos aquí. Tampoco los tienes fuera. Sabes, tu madre era una gran mujer. ¿Crees que no te vas a caer? Intento darte una lección, niñato insolente. Bueno, pues no te molestes. ¿Acaso quieres morir tan joven? ¿Es lo que quieres? ¿Y este de qué va? ¿Se le van a matar ahora? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, señor? Ahora vamos a tener que destruir esta muerte, macho. Ya la han matado. Anda, que se me sella escapo por la parte de atrás. Registrad la zona. Dad con Luis Torres y acabad con él. ¿Por qué me buscan a mí? ¿Qué he hecho? Tengo que esconderme. Mierda. Pueblo de Puerto Elena. No temáis. Global Risk está buscando a un peligroso fugitivo. Objetivo avistado en... Joder, joder, joder. Tengo que escapar. Y rápido. Uno. No puedo quedarme aquí. Tiene que haber un modo de subir. Esto que no me ha llevado, hostia. Tengo que escapar. Maldita sea, vaya susto me ha dado la ventana Maldita sea, vaya susto me ha dado la ventana Maldita sea, vaya susto me ha dado la ventana Maldita sea, vaya susto me ha dado la ventana Maldita sea, vaya susto me ha dado la ventana Maldita sea, vaya susto me ha dado la ventana Maldita sea, vaya susto me ha dado la ventana Maldita sea, vaya susto me ha dado la ventana Maldita sea, vaya susto me ha dado la ventana Maldita sea, vaya susto me ha dado la ventana Maldita sea, vaya susto me ha dado la ventana Maldita sea, vaya susto me ha dado la ventana Ojo chaval, tiene intensidad ¡Luis Torres está aquí! Las vistas se han apillado, ¿eh? ¡No, sal Argu permits! ¡Ble! ¡Aquí se va mue, no lo ha Creed! ¡Chame, no llame! ¡Jame, no llame! ¡Green Puentes de volar! Aquí va a pasar algo, tío. El hospital parece un buen sitio. El protocolo contra huracanes activo. Por favor, evacúen al hospital. Este es un mensaje grabado. El protocolo contra huracanes activo. Por favor, evacúen al hospital. Este es un mensaje grabado. El protocolo contra huracanes activo. Por favor, evacúen al hospital. Este es un mensaje grabado. El protocolo contra huracanes activo. Por favor, evacúen al hospital. Este es un mensaje grabado. El protocolo contra huracanes activo. Por favor, evacúen al hospital. Este es un mensaje grabado. El protocolo contra huracanes activo. Por favor, evacúen al hospital. Este es un mensaje grabado. El protocolo contra huracanes activo. Por favor, evacúen al hospital. Este es un mensaje grabado. Soy de Blacklist. Vente conmigo. Ya lo tengo. Nos vamos. Subimos a la azotea. No quiero tu ayuda. No tengo tiempo para gilipolleces. ¿Quieres vivir o no? Eso pensaba. Vamos. Abre la mano. ¡Vale, que está aquí! ¡Avantad! ¡Moderos! ¿Pensabas irte tú solo? Global Risk te quiere muerto. Muy muerto. Yo no les he hecho nada. Ni mi departamento. ¡Astrapando a los objetivos! ¡Me han cumplido! Cambio de posición. ¡Vente! ¡Por suelo! ¡Por suelo! ¿Quieres intentar no morir? ¿Me quieres decir por qué te has cruzado ahí, tío? ¡Ese es todo! ¡Mirando! ¡Por aquí! Nos recogerá un helicóptero en la azotea. ¡Ve subiendo! ¡Astrapando a los objetivos! 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 ¿Listo? ¡Mierda! ¡Sigo! ¡Oh, mierda! ¡Mitado! ¡Ayudaos! ¡Cámbio de hermano! ¡Me he atado! ¡Me he atado! ¡El objetivo está aquí! ¡Cámbio de posición! ¡Casi hemos llegado! ¿Por qué te preocupas tanto por mí? No te confundas. Le preocupas a mi jefa. ¡Yo solo soy un mandado! ¡Qué te tengo! ¡No hay más! ¡Sino otro objetivo! ¡Ayudaos! ¡Cámbio de hermanos! ¡No hay más! ¡Diosito! ¡No hay más! ¡Ahí va! ¡Maldito! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¿Dónde estaba, tío? Espera, pero pasa ya, chico. ¿Me vas a explicar qué pasa? Global Risk te considera una amenaza. Y no entiendo por qué. Eres un capullo. Me lo dicen mucho. ¡Harto de estas malditas puertas! ¡No! ¡Al suelo! ¡Ah, chaval! Ya no lo han muerto. Ya no lo han muerto. Vamos, ya estarían muertos. Al suelo, no. Fuera de la habitación. Eso no es muerto. ¿Del especialista? ¡Eh! ¿Dónde estás? ¡Capullo! ¡Ah, mierda! En fin, estoy mejor solo. Tengo que seguir. ¿De una leche has matado? Ahí sí le han matado al hombre. Están aquí abajo, ¿eh? Encontrad a Torres. El general Maddox lo quiere muerto. ¿Dónde está el pibes, Tedzo? Seguid buscando. Necesitamos confirmación de su muerte. El general Maddox sabe que estamos aquí. ¿Por qué pide un ataque con misilio? Dice que los alrededores están despejados. ¿Y de coña le ha dado tiempo a verificarlo tan rápido? ¿Estás cuestionando a tu superior, soldado? No. No quería decir eso. Armonía mediante la cooperación, como dice Maddox. El general tiene sus buenos motivos. No me obligues a entregarte. Busquemos el cuerpo y nos largamos. Están muy bien. No me obligo a contratar. No, no. 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 No, no. 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 Wow, me han pillado. ¿Pero cómo me van a pillar? Me van a matar. Madre mía, qué suerte he tenido, chaval. ¿Todavía me buscan? Tengo que salir de aquí. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Vaya, he ido! ¡Gracias! ¡Oh, humo! ¡El edificio está ardiendo! ¡Perfecto! ¡Oh, humo! ¡Qué joder! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Oh, humo! ¡Oh, humo! ¡Oh, humo! ¿Qué haces? ¡Oh, humo! Bueno, pues nada, ya no me voy a ir a Arthur por donde subo, guapa. Lo gana Fontaine. Ya lo tenemos. Oscar Mike. ¡Dichosos lunes! ¡Sacadme de la ciudad! Me apañaré solo. Ni hablar. Tenemos órdenes... de protegerte. ¿Qué? No te lo crees, ¿verdad? Nos persiguen. ¡Mierda! ¿Sabes usar esto? Sí. ¡Dámelo! ¡Gracias! ¡No puedes correr más! ¡Tú eres la que ha cogido una ambulancia! ¡Por las luces! ¡Se ha calado! ¡Moved esta chatarra! ¡Bien dicho! ¿Soy siempre así de inútiles o es un día... Aunque no lo creas, hoy vamos bastante bien. Sí, es muy complicado, ¿eh? ¿Ves? ¡No está bien! ¡Claro! ¡Se nega, Fe! ¡Lo siento, chicos! He llegado, ¿eh? ¡Novato! ¡Dispara a los tankers! ¡Pero si es que...! ¡Ven! ¡Novato! ¡Dispara a los tankers! ¡Madre mía, viejo! ¡He tenido que volver a tener cargada igual! ¡En tu del salrumba! ¡Vamos, vamos! ¡Eso intento! ¡Guau! ¡Qué guapa, chaval! ¡Vamos! ¡La imagen, vamos! ¡Lo ganó! ¡Lo ganó! ¡Lo ganó! ¡Lo ganó! ¡Lo ganó! ¡Adiós! ¡Buenos! ¡Bueno, si caen al agua... ¡No pasa nada! ¡Si caen al agua, no pasa nada! ¡Guau! ¡Qué pedazo de imagen! ¡Qué bonito es la hoja, chaval! ¡Eso se llama! ¡Volver a casa! ¡Ojo! ¡Este juego está muy bien hecho, eh! ¡Maldita sea! Condeno enérgicamente, el terrible ataque que ha sufrido el pueblo de Puerto Helena, por parte de la organización terrorista... ¡Menudo ADN! Se supone que elegí a él, Fontaine. ¡Le necesitamos, Logan! Además, se está muriendo por tu culpa. Esto es el destino. ¡El الس..... ¡Chamal! ¡Tú tranquilo! ¡Es la sede de Blacklist! ¿Torres, verdad? Sabes, conocí a tu madre hace mucho. ¡Qué buen soldado era! Aunque luchara para los malos. ¿Qué? Escucha, me quiero ir ya Fuera corres peligro Global Risk Yo no les he hecho nada Tiene que ser un error No lo es Maddox te quiere muerto Y no parará hasta lograrlo Lo siento, es lo que hay Antes de decidirte Deja que te explique la situación Alguien que la conoce mejor Y empieza a contar cosas de su madre A ver si no lo explica Va a ser morado, eso ya Luis Torres Arrestado por robo a los 11 años Eres huérfano desde que murió tu madre a los... ¿Quién eres para hablarme así? Tu nueva oportunidad, Torres Tu oportunidad de futuro La oportunidad de ser el héroe que salve a Blacklist De la guerra contra Global Risk Tía, no sabes nada de mí Todo lo contrario Sé tu futuro, Torres Global Risk también Maddox no quería matar a un insignificante ladrón Teme lo que serás Serás el arma Que lo liquide El fantasma ¿Qué coño? No 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 me creo una mierda de lo que dices Me voy ¿Sabes cómo sobreviviste al impacto? Te inyecté una tecnología experimental llamada Nanodina Reparó el daño, pero es inestable Te matará en pocas semanas A no ser Que la estabilicemos antes ¿Qué me has metido? No nos conoces Lo entiendo Pero es tu oportunidad de hacer algo grande Nunca has soñado con ello Me quedo hasta curarme Luego me iré ¿Y cómo me curo? Lo conseguirás Empecemos por buscarte algo que ponerte Y te enseñaremos a usar un arma Bueno, yo salgo Nuestra misión Es robar un EOE De la base de Global Risk Es una poderosa fuente de energía Que estabilizará la Nanodina de Torres Y será una valiosa arma en la guerra inminente contra Maddox Torres se niega a ser nuestro fantasma Pero nos ayudará en la misión Es crucial Traer aquí el EOE para la operación Guardan los EOE en una cámara de seguridad Pero los crean en otro sitio Guardan los EoE Gordo, a partir de un niño Conse oreja Guardan los EOE 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 ¿De acuerdo? the another este ¿Sí de 2 Wow Literal Literal No me esperaba yo No me esperaba Para que no se han detectado Fíjate Por lo menos posible Y cuando tiran el paladito Guau chaval Que guapo Parece Bueno pues nada chicos Espero que os hayan